Música Hemos tenido la intervención del sector del bingo para en principio ver cómo ha evolucionado el sector y sobre todo en qué punto estamos en el año 16. Llevamos dos años consolidando cierto incremento, la verdad muy escaso, el año 16 ha crecido un 1,6 exclusivamente y nos interesa este foro para facilitar un poco el camino a seguir de cara al futuro. Con un planteamiento muy claro, o dos, uno diría yo la mejora del bingo clásico, del bingo tradicional, que solo hay una búsqueda de mayor porcentaje de incremento de premios, mayor variedad, mayor gestión y otra que es las actividades complementarias, intentar que no haya trabas, que no haya pegas, en que haya crecimiento a través de ese modelo de máquina, sobre todo de nueva generación y multipuesto. Porque esto nos lleva a posicionarnos con una clientela, como hemos visto también, mucho más joven de la que podemos estar pensando. Sí que es verdad que con poca frecuencia todavía, pero conseguimos meter más público joven a las salas entre 16 y 35 años, cosa que seguramente ha ayudado bastante el tema de la oferta de apuestas y el tema de esta oferta complementaria. Por eso lo que queremos es, sobre todo, modernizar esa oferta y consolidar esta parte de franja de edad. Sobre las jornadas de hoy, pues yo salgo muy satisfecho por el hecho de que el trabajo que hayamos realizado son demandas que se han pedido aquí. Entonces, pues por lo menos dices, bueno, no estamos mal encaminados, ¿no? Seguro que se puede modificar y las normas son también en el tiempo, hay que actualizarlas y si llega el caso se actualizarán. Y lo que vamos a hacer también es tener más cintura a base de órdenes que serían ya órdenes más técnicas. ¿En qué consiste la regulación nuestra? Pues hemos hecho una compilación de todos los subsectores y hemos creado una base, una primera parte de la regulación que es común a todos los subsectores. Luego otra parte es la normativa específica que tienen que tener cada uno de sus sectores. Y luego hay una tercera parte que son anexos de planificación, juegos de casino, juegos de apuestas generales y juegos de apuestas cívicas. Tiene esas tres partes. La planificación, por ejemplo, esa se va a modificar o se puede modificar cada tres años por un acuerdo de consejo de gobierno. Es un poco la planificación también irá adecuándonos con la oferta que hay a la demanda que creemos que hay. Y en grandes líneas eso es lo que intentamos hacer. Estamos en el segundo foro nacional que se ha celebrado en la Fuerza 13 de Sevilla. Y por mi parte he quedado muy contento, sobre todo por la cantidad de reguladores que han venido, personalidades, gente de la administración y sobre todo el tema empresarial y todo el grupo de los sectores que han venido de todos los sectores. Entonces en este segundo foro ha habido muchísimo más que en el primero y que ha ido más. Y sobre todo me he quedado bastante satisfecho por las dos mesas que ha habido que han sido muy interesantes, tanto la primera como la segunda y de las cuales se han sacado unas conclusiones, pues yo creo que van a ser positivas en general para el sector del bingo y en general, pero sobre todo para el sector del bingo que ha estado pasando una época muy complicada y van cambiando las normas como están ahora, la regulación que teníamos, pues yo creo que va a ir mucho mejor.